Yo como campesino de acá de la vereda Miralindo, me veo en la obligación de colocar esta denuncia debido a la contaminación que hubo ahorita por el motivo del rompimiento del oleoducto que viene de los pozos Guarilaque a la estación Sardina, eso es Perenco, resulta que eso se reventó y hubo un desastre grande, el derrame fue grande, alcanzó a caerle todo eso al caño Aceitico y el Aceitico desembocó al Duya, de donde le cayó el crudo al Aceitico a la desembocadura que le cae al Duya habrán 600 metros, entonces de manera pues que ya no fue solamente la sabana sino que el caño Aceitico se afectó, se contaminó y el caño Duya también eso anteriormente, esas aguas eran cristalinas, unas aguas limpias, muy bonitas pero ahora si ya no, se contaminó todo el caño Duya ya hacía más tiempo se había contaminado porque resulta que hace unos 7 años más o menos la empresa Perenco, más exactamente la estación Sardina empezaron a botar esas aguas residuales al Duya y de ahí a acá, el caño se nos contaminó nosotros anteriormente vivíamos por ahí de la pesca ahora no se encuentra un pescado, no se encuentra nada resulta que ese es el agua que nosotros utilizamos nosotros si bien es cierto, tenemos unos pozos profundos pero en los veranos, cuando los veranos son bravos esos pozos la mayor parte se secan, les toca acudir al caño porque es el agua, es la única agua que tenemos y no solamente nosotros, ahí bebe todo ser viviente ganado, bestias, todo animal entonces de manera pues que de ahí a acá nosotros estamos afectados francamente perjudicados, perjudicados totalmente el año pasado por este tiempo más o menos se les reventó ese tubo exactamente en el plan del caño y eso se contaminó, todo eso escurrió caño abajo el agua es corriente pero eso se fue caño abajo y no solamente eso, eso venía de más atrás eso ya no había habido más o menos como unos 10 escapes y no le habían parado bolas francamente a esto sino esperando que hubiera el desastre grande para ahí sí, tomar la solución seguramente entonces debido a eso es que me obligo en la necesidad de que esto se publique y se haga esa cosa bueno mire, esta tubería que vemos aquí esa es la tubería que van a cambiar ahorita pero porque hubo el desastre y la van a cambiar porque desde el año pasado se estaba rentando esta tubería como unas más de 10 veces se ha rentado y no habían hecho ninguna evolución de cambiarla ahora sí la van a cambiar fue aquí el desastre mirando de que ya esto es un perjuicio grande para las comunidades para los dueños de esta finca de acá ahí les toca mantener el ganado en pastoreo alrededor para que no para que el ganado no rime aquí a tomar agua para caminar esto está desastrosamente un desastre colórico por todos lados a pesar de que dicen de que esto no es daño no va a ser daño este desastre fruto esto es un daño es un daño general en general el partido para estos dueños de finca que van a hacer con este ganado los dueños de finca a sacarlo ahora y esto se va al caño le cayó al caño de aceitico al caño de aceitico y se va a dar el duya a coger el duya tras de que estamos contaminando con las aguas que aquí en el del pozo de jardina ahora con estos desastre estos derrames y al caño no se cogería de aquí a mañana ni una jardina que es lo menos en este caño aquí estamos llevados por todos lados ya esto ya no volvieron nada acabaron no les ponen preparado nada de estas cosas no oyen yo creo que con esto y desde hace una denuncia esto al ministerio yo creo que es imposible que no nos oigan es justo y necesario que no se oye para solucionar que no se oye suele no se oye no se oye la enfermedad y se oye en la una y la no se oye no se oye la enfermedad no se oye esta enfermedad Este es el Caño Duya, y aquí es el Caño Duya. La desembocadura de los raguas residuales de la estación Sardinas, la cual ellos dicen que es un agua altamente purificada. Pero la contaminación existe. La desembocadura de los raguas residuales de la estación Sardinas, la cual ellos dicen que es un agua altamente purificada. La desembocadura de los raguas residuales de la estación Sardinas. La desembocadura de los raguas residuales de la estación Sardinas. Están sacando aproximadamente 20 viajes diarios. Cuatro viajes cada carro tanque. La desembocadura de los raguas residuales de la estación Sardinas. Vamos a grabar a Camacho